En el ruedo de un palenque ha caído Gallo Pino Nativo de Zaragoza, de mi nuevo león querido A Miguel Reina Ramírez, le dedico este corrido El día 16 de agosto, nunca se me olvidará El pueblo de los cabazos, dio su vida a terminar En su carro deportivo, le pusieron punto final Alegre como ninguno, era el partido del salto Por todo México entero, también en el extranjero Por los gallos y las damas, no le importaba el dinero A Dios les digo a mis padres, ya no lloren, se los pido Cuando suene un bajo sexto, y las notas de un corrido Quiero que de mí se acuerden, como si estuviera vivo Al pie del cerro del viejo, quiero mi última morada Bajo el sol y las estrellas, muy cerquita de la entrada El panteón de Zaragoza, que ella espera mi llegada Treinta y dos años cumplidos, pero los vivía lo grande Así sería mi destino, perdón les pido a mis padres Mis hijos y mis hermanos, siempre los lleven la sangre